El Javi Niño Acá nada más ni nada menos que para sacarle brillo a nuestro oscuro diamante Busquemos vida en algún lugar al revano del mundo sin riesgo que hoy en el cosmos derramé Si su estrella opaca, ¿hacia dónde más podemos ir? Tal vez el oscuro diamante está en mí, tal vez seamos fugitivos de donde nadie escapa Una vuelta indisible quisiera dejar y que nadie sepa que estuvimos acá Y un día luz al primer sueño para ir tan lejos Se pudieron mis ojos ver en el sol para saber la sombra de cifrar El Javi Niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!